Que mucho me odio, lo que tú me hiciste Ojalá y que te mientan, así mismo como me mentiste Ya no vuelvo, a seguir dándote luz Por mujeres como tú, al amor le puse la cruz Y no confío, te juro que no confío Por dentro me puse frío, de ti no quiero saber Ejo, deja el sentimiento, Torito, y vámonos con un teteo Cabrón, ¿qué pasó? Estoy borracho, igual que yo Mere cabrón, ¿qué pasó? Estoy borracho, igual que yo Andamos ruta y carretera, ruta y carretera, andamos ruta y carretera Andamos ruta y carretera, andamos ruta y carretera Ruta y carretera, a ti quien se ha captado en la calle coge la acera Andamos ruta y carretera, 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 carretera Andamos ruta y carretera, a ti quien se ha captado en la calle coge la acera Cuando él me dice que le sea fiel Y yo nací por un cuerno, debo a dar clase, cojo el cuaderno Andamos ruta y carretera, véndetela Tengo una menor en Bayamón que la deje fundida de piel Prendela, prendela, que no se apaguea A ella le gustó lo que le traje, le gusta que le encaje Encima de la mesa, de New York, perre de ella me manda mi remesa Todo lo que tengo arriba es a largo plazo Dury con la fucha de Pegaso Yo tengo el mazo, que ella es la masa En la sala, la cocina, el cuarto y la terraza Andamos ruta y carretera, ruta y carretera 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 A ti quien se ha captado en la calle coge la acera Andamos ruta y carretera, 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 carretera Andamos ruta y carretera, ruta y carretera A ti quien se ha captado en la calle coge la acera Prendan el Philly, que se acabó la botella Ella más mía que de ella Todo el mundo roleando y no se acabe el party Aunque llamen los guardias y monten la querella Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo Pónteme arriba pa' darte pa' abajo Te quiero ver como Cristo nos trajo Chingamos y después pa'l carajo Ey, tú caile pa' el spot No somos nada, pero te doy con todo Yo no sorprendo y valgo más que ustedes Si en el cuello me engancho las travisco Yo no soy nada, pero te doy con todo Cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Mere cabrón ¿Qué pasó? Estoy borracho Igual que yo Ey, yo Andamos en ruchis carretera Andamos en ruchis carretera Andamos en ruchis carretera Andamos en ruchis carretera Tienes acatado en la calle o en la zona Andamos en ruchis carretera 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 Andamos en ruchis carretera Ruchis carretera Tienes acatado en la calle o en la acera Ya Ya James Will El Alfa Y del éxito ustedes están lo contrario Y allí Allá Pero allá abajo No inviertan Que van a malgastar el dinero Ya Voy ¡Suscríbete!